La verdad que para mí es un orgullo estar hoy aquí acompañando la presentación del libro de Gustavo Silvestre. Quiero, antes de hablar sobre el libro y sobre lo que significa para aporte a la política argentina y al periodismo argentino y a la literatura argentina este libro, hacerle un fuerte reconocimiento a todos aquellos que han tenido la idea, la decisión y han puesto el trabajo para realizar esta primera feria del Libro Nacional y Popular en la ciudad de Santa Fe, fundamentalmente a Leandro Busato, a Claudio Cherep, que fueron los impulsores de esta idea, que merecen el reconocimiento y el aplauso de todos nosotros, porque ha sido... Ha sido un verdadero éxito, ¿no? Yo recién le comentaba cuando veníamos con el gato de Rosario, hoy era mañana, de Rosario a Santa Fe, Gustavo me preguntaba qué vas a hacer en Santa Fe y le contaba las cosas que iba a hacer. Una de las cosas que algunos de ustedes deben saber es que estoy haciendo desayunos con todos aquellos que interactúan a través de mi página de Facebook, o con los que quieran, obviamente, ¿no? Y uno de los que hoy desayunó con nosotros, Kiko también estaba, nos decía que había estado el jueves en la inauguración y había presenciado a Dolina, ¿no? Y independientemente de lo que significaba haberlo escuchado a Dolina, que le gustaba y demás, lo que remarcaba y lo que recalcaba a ese compañero, era haber encontrado un ámbito en donde encontrarse, recargar las pilas, no sentirse solo, no sentirse desprotegido, y me parece que este ámbito claramente lo ha cumplido con esos objetivos en estos días y yo creo que además de todo lo que significa específicamente en sí mismo, genera un ámbito de encuentro, de hermanamiento, de demostrarnos a nosotros mismos que no somos tan pocos y como nos quieren hacer creer, ni mucho menos, digamos, que eso que alguna vez me dijo un camarógrafo en la ciudad de Santa Fe que me dijo en febrero, hay más kirnerismo en la gente que en los dirigentes, queda claramente demostrado en cada una de estas convocatorias masivas que se hacen y que se llevan adelante. El libro es un recorrido de, uno podría definirlo como un recorrido de un protagonista y espectador privilegiado de la democracia argentina. Empieza con una semblanza y un encuentro de Gustavo Silvestre con Isabel Perón y termina con Mauricio Macri, y termina con el Macrino. En todos esos años, Gustavo Silvestre desde su rol de periodista ha tenido la oportunidad de estar, interpelar, entrevistar, observar con muchísima inteligencia cada uno de los procesos políticos que se fueron dando en la Argentina durante estos más de 30 años. Desde distintos lugares, desde cronista, desde reportero, desde movilero, desde editorialista, desde un programa propio, desde un programa compartido, sin duda que Gustavo, el gato silvestre, es uno de los periodistas o uno de los pocos periodistas que puede mostrar este recorrido tan abarcatino. Quiero decir que el libro está lleno de anécdotas, de procesos personales que le fueron pasando al protagonista con estos actores, pero que no está exento de una hilación cronológica e histórica de los procesos que fue llevando adelante la Argentina o que fue viviendo la Argentina durante todo este tiempo. Algunos hechos son contados con detalles, como por ejemplo, la conformación de aquella alianza entre la UCR y el FREPASO en los mismos estudios de televisión de TN a través de un logro que el gato vive como personal, que fue llevarlo a Alfonsín a un set de televisión junto con Chacho Álvarez. Rescata algunas cosas que yo mismo me había olvidado. Por ejemplo, Gustavo pone ahí que durante el conflicto de la 125 el único dirigente político opositor al kirchnerismo que no se reunió con la mesa de enlace fue justamente Raúl Alfonsín, que había sufrido claramente el ataque de la corporación agropecuaria durante los seis años, los cinco años y medio de su gobierno. Es un libro que obviamente tiene una especial detención en los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, en donde Gustavo reconoce que tuvo una relación de más cercanía con Néstor y menos permanente con Cristina, cosa que a lo único que se puede atribuir es a las distintas personalidades de ambos. Néstor era mucho más llano quizás a veces, o era mucho más fácil el abordaje de la conversación con él que lo de Cristina, en donde Cristina también le hace una confesión al gato, que el gato la expresa tal cual, porque yo la había escuchado de parte de ella y compartí, cómo cambió su vida después de la muerte de Néstor, inclusive en los viajes. Cuenta Gustavo que en el último viaje de Cristina a Naciones Unidas tiene la posibilidad de charlar con ella y Néstor y Cristina disfrutaban mucho de esos viajes a Nueva York, a Naciones Unidas, porque en realidad era una especie de una mini vacación, un mini descanso dentro de eso. Y siempre salían a caminar, a caminar por Nueva York, salían a cenar y Cristina, después que falleció Néstor, dejó de hacer esa rutina. Llegaba a Nueva York, estaba el mínimo tiempo indispensable como para cumplir con la obligación de hablar ante Naciones Unidas y no salía del hotel. No solamente hacía eso Nueva York, nunca más desde que murió Néstor, Cristina salió a cenar en alguno de los viajes con el resto de los que acompañábamos a esa delegación. También eso muestra la construcción de una personalidad que en un momento difícil y trágico para su vida personal, a los menos de 48 horas de haber enterrado a su esposo, estaba entrando en la Casa Rosada para hacerse cargo de la continuidad del gobierno de este país. Quiero decir que el libro es un libro ameno, ágil, interesante, se lee rápido, que trae una cantidad de información, no es un relato vaciado de opinión, el gato deja sus opiniones ante cada uno de los casos, no es condescendiente con nadie, refleja lo que él vio de cada uno de los procesos políticos que le tocó ser desde su lugar de periodista protagonista. Y quiero para finalizar decir dos cosas más. Uno sobre Gustavo. Yo lo conocí cuando, lo conocía por televisión, lo conocí personalmente cuando llegué a la Cámara de Diputados de la Nación y asumí la presidencia del bloque de diputados. Hay pocos, no digo que hay pocos, pero el grado de honestidad en todo sentido con la cual Gustavo Silvestre plantea la relación con los dirigentes políticos, pocos periodistas lo tienen. Es un periodista con el cual uno se puede sentir cuidado en todo aspecto y en todo sentido. Es un periodista que invita a la charla franca, invita al no esquivarle ninguna de las preguntas y ser absolutamente transparente en cada una de las respuestas. Y eso me parece que es un valor que merece ser claramente reconocido. Y lo otro que yo quiero decir hoy sobre todas las cosas es el profundo reconocimiento y agradecimiento que tenemos a Gustavo Silvestre por ser una de las pocas voces distintas que hay en el periodismo argentino. Y eso en una época de hegemonía mediática tan marcada y tan concentrada, tener una voz de prestigio intachable al cual nadie puede cuestionar que se levante contra el discurso hegemónico, muestra una valentía que merece todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá y gracias por haberme invitado a compartir esta presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!